Finalerako porra, sevillan, reala, atletic? 2. 2. ¿Cómo lo has tenido? Mikel Hoyartzabalek. Bueno, es leí en el guay isaac, gero aletique empate, y es que no Mikel Hoyartzabalek. Yo voy a hacer un 2-1, que queremos que sea 5-0, ojo. Pero voy a hacer un 2-1 para que haya una apuesta realista también. Bueno, ni usted, herrala, bateta autsino, gero a la. Derbiak oso zailegizaten dira, oso bol gutxi goto ida, edo geiegi. Ni usted, eta urtean, baten diferentzikina ikua, gero a la. Hola, eskentengo momentu, dola, sufritsa. Eta, ¿kola zene? Hoyartzabalek, sartzen bali maho.